Al llegar a la época de la banda de asaltantes a ir a la guardia de las siguientes desobligadas Primero, Dios no existe Segundo, Dios existe y son canalla Tercero, Dios existe pero a veces duele Sus pesadillas son nuestra existencia Cuanto, Dios existe y no tiene exceso de locura Sus accesos son nuestra existencia Quinto, Dios no es omnipresente y no está en todas partes A veces está ausente en otros mundos, en otras cosas Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas El otro es un problema de una vida de las cosas El otro es un problema de una vida de las cosas Y el otro es un desastre Sexto, Dios se ha evitado ante la historia por el fin de las tinieblas Y el otro es un problema de la historia por el fin de las cosas Y el otro es un problema de la historia por el fin de las tinieblas Y el otro es un problema de la historia por el fin de las tinieblas Y el otro es un problema de la historia por el fin de las tinieblas El otro es un problema de la historia por el fin de las tinieblas ¡Gracias! 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 This next song we're going to play for Guys and Girls. We have a dance number from the new record. This one's called The Circular Mix. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.